El respeto a las leyes vigentes, pero a veces hay accidentes. Lo hace con nuestra seguridad, a nadie le gusta torturar. No es nada divertido saltarle los dientes a un tío. El ángel de Filipento, es un artista de la porra. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. Varias veces con decorado, es el mejor en su trabajo. No le pago mi explicación, lo que le gusta es la acción. Sus informes son pura fantasía, el de querido se cayó de la silla. El ángel de Filipento, es un artista de la porra. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, es un artista de la porra. El ángel de Filipento, es un artista de la porra. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, es un artista de la porra. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. El ángel de Filipento, suelta a la hostia que molen todas. Gracias.